El daño enorme me dejó el atentado que sufrió anoche la democracia cristiana. La sede de la democracia cristiana que hoy día se está utilizando como el comando presidencial de Michel Bachelet aquí en la comuna de Maipú. Aquí vemos que quedaron muchas de las palomas quemadas y también el techo, la techumbra sufrió tantos daños. La verdad es que es un hecho inexplicable, un hecho inaceptable en cualquier democracia. La verdad es que este es el comando comunal de Michel Bachelet. La mayor parte, el 99,9% del material que estaba aquí es material de la campaña presidencial de Michel Bachelet. En consecuencia, es un espacio de la nueva mayoría y la verdad es que esto nos recuerda viejas prácticas de la política que sin duda que tenemos que desterrar. Yo creo que de repente hay gente que se pone un poquito nerviosa por los resultados de las encuestas. Muchas veces piensa que puede resolver este tipo de cosas con este tipo de actitudes. La verdad es que nosotros las repudiamos con todas sus letras y creemos que no es la forma. Además, yo creo que, como se dice, las elecciones se ganan trabajando, se ganan con un fair play. Muchas veces las campañas son duras, pero cuando hay fair play, ganan el que tiene las mejores propuestas, las mejores ideas, no el que ocupa más violencia o menos violencia en estos procesos. ¿Se va a reubicar este comando o qué va a suceder? Sí, por supuesto. Le he pedido a los encargados que colaboren aquí en la campaña, que puedan reubicar esto, porque nosotros pensamos que el día 17 de noviembre es una fiesta de participación, es una fiesta de la democracia, que en consecuencia esa fiesta no se puede empañar porque algunos antisociales quieran ocupar otros medios para poder desplazar a algún candidato. ¿Hay calidad respecto a las pérdidas y los daños que contienen? La verdad, están cuantificando los daños, pero lo más duro para nosotros es que todavía existan personas que puedan pensar que el uso de la violencia nos puede llevar a algún lado. Yo creo que eso nos preocupa más, el daño material es recuperable. Lo que es más difícil es pensar que hay gente que pueda albergar en sus mentes la posibilidad de usar la violencia como un medio de poder ganar un espacio en política. Y eso la sociedad tiene que repudiarlo en su conjunto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Llegó Bombero? Alcanzó a llegar Ugbero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lees el corazón? ¿Qué querés que te diga? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.